Vivencias Moda y Estética La columna de Analia Aribón En Vivencias Ya estamos junto a Analia Aribón En su columna de Moda y Estética Para dar comienzo a este inicio de clases Y este cambio que hemos tenido A partir del inicio de clases en la rutina Una semana en la que además de arrancar las clases Se aceleró todo con esta arrancada de clases También arrancó la vacunación en nuestro país Una gran esperanza para nuestro país y para el mundo Para finalizar también con la pandemia Muy buenas tardes Analia, muy bienvenida Buenas tardes Analia, buenas tardes a toda la audiencia ¿Cómo estás? Buenas tardes Qué lindo tema el que nos toca hoy Que es el largo comienzo a este ciclo De escolar y liceal y de clase selectivo En el que de alguna manera ha traído un cambio en el país En nuestros hogares también Y creo que de alguna manera también ha repercutido En nuestra rutina diaria Y empezamos a organizarnos y a reorganizarnos Es la hora de un gran cambio Que nosotros lo venimos haciendo ya desde hace meses contigo En esa rutina que proponemos miércoles a miércoles Pero yo creo que le vamos a tener que hacer como un análisis Porque este cambio, este comienzo de clases El tema también de la vacuna Ha traído como un cambio importante en nuestras vidas Sí, sí Bueno, es un año de un comienzo de clases totalmente diferente En el sentido que hay el entusiasmo Que se tiene al comenzar las clases Al comenzar trabajo nuevo Al comenzar este año escolar Que también, no solamente dentro de lo que son los liceos A las escuelas, a los colegios Sino también los adultos Y empieza también un cambio en el laboral En todo lo que es decir Nos tenemos que reorganizar de otra manera Para lo que son también Lo que es la movida y la dinámica es diferente Y la emoción está siempre presente En los nuevos comienzos Sobre todo en los chicos que empiezan Su primer año escolar Los primeros liceales Las universidades El primer día sea cuando sea Siempre es muy emotivo Y bueno, pienso que además Que con todo ese año que hemos vivido Con el tema de la no presencial Y las esperanzas de la vacuna Y un año tan esperanzador Tan prometedor Tan rico En todo esto que venimos viviendo Bueno, todo eso se suma Pero lo que yo he visto Es una muy buena energía Muy buena fuerza En todo lo que vive el entorno Los chiquilines En el laboral Bueno, estamos todos Con la esperanza de salir adelante Y que se solucione todo En estos meses Claro, claro Ni qué hablar A todo esto que estás diciendo Tenemos que irnos ayornando A estos cambios de horarios Porque quizás Le habrá pasado a muchas mamás Y a muchas familias Que los chicos Viste, como están de vacaciones Se acuestan tarde Y bueno Ese volver a tomar las riendas En cuanto a sentarnos a la mesa O comer temprano Para acostarse temprano Todo eso creo que a veces Cuesta un poquito Pero es cuestión Como bien decís De reorganizarnos Y ver nuestros tiempos Y hay algo que es muy importante Que lo hemos hablado contigo muchas veces Y es el desayuno Un hábito que es importantísimo Y veamos por qué es tan importante el desayuno Sobre todo Ahora que los chicos comienzan las clases Que vayan bien desayunados Y todos que hagamos un buen desayuno ¿Por qué es importante, Analia? Bueno El tema del desayuno Hay que tomarlo en cuenta también Que el desayuno Más allá de los nutritivos Y esa fuerza Y esa energía Que nos va a dar Para las horas Que vamos a estar trabajando Estudiando Es importante Si no también Que el hábito De desayunar De levantarse Un rato antes Para poder desayunar Con tranquilidad Y no a las corridas Y todo eso Bueno Es lo que nos va a generar De repente Toda una mañana Bien organizada Con fuerza Con energía Con buena salud Y por eso Es fundamental Todo lo que se come Pero también Cómo se hace Y cómo se organiza Esa salida El desayuno Pienso que también Ayuda mucho A organizarnos El salir Porque la persona Que tiene el tiempo De sentarse Desayunar Que no de las corridas No sale tarde No Bueno Me parece también Que por ese lado No solamente Por la tarde energética Y nutricional Que puede tener Un desayuno en sí Sino como un hábito También De rutina De relacionamiento O sea Estás hablando De muchos aspectos Positivos En cuanto a una rutina A tenerla Además De la alimentación Que es fundamental En el desayuno Y el valor energético Eso que decís Es muy importante Ese momento En el día En el que Nos damos el buen día En el que Preparamos Ese día Que va a arrancar Pero Qué bueno Prepararlo así De la mejor manera Organizados Unidos Deseándonos Lo mejor Entre la propia familia ¿No? Sí Bueno Por eso mismo Eso además Es un hábito Saludable Un hábito De buenas costumbres Donde Eso es lo que Lo que se recomienda Y se recomienda Que lo hagan Y que sea un hábito Disfrutable también Claro Eso también es O donde la familia Se reúne también En la mañana Cada uno Con su Bueno Pero al final Cada dinámica De familia Puede ser diferente A uno solo O los integrantes De una familia O de una casa Que decidía Una persona sola O lo que sea Pero ese Despertarse Ese tener Ese olor a desayuno Es muy importante En los hábitos De costumbres Me parece Como seres humanos Para el futuro Más allá de que ahora Hay tendencias diferentes Desayunos Intermitentes Desayuno Que tienen que ver Con otra dinámica Y con otros esquemas ¿No? Que no No vienen al caso En realidad No, no, no Yo no estoy hablando De la parte nutritiva De un adolescente De una persona Porque también está La parte de las dietas De los regímenes Y son todas cosas Específicamente diferentes ¿No? Claro, bueno Y ahí hay que atenerse A los regímenes Que haya mandado De pronto Un médico Un nutricionista Pero En el caso normal Estamos hablando De un día normal Que es importante A la hora de desayunar Porque hay desayunos Muy saludables Hay Bueno, por supuesto Las frutas Hay que incluir Muchas cosas En los desayunos Que no se están Utilizando en Uruguay Porque a veces Vamos a otros países Y nos levantamos Desayunamos Y desayunamos También Con diferentes Porque tenemos Una gran variedad De A nuestra vista Muchas cosas Muchos alimentos Que nos llaman la atención Y los consumimos Y quizás Cuando estamos En nuestra casa No los comemos Como alguna simple fruta Cereales Chagur Bueno Alguna porción de queso Bueno Todo lo que se viene Es asumiendo De todo gananciado Claro Ni que hablar Podemos entonces A partir de esto Preguntarle a la audiencia Hoy Si te parece Si la planteamos Como pregunta del día ¿Cómo afecta El comienzo De las clases En sus rutinas Así nos van contestando Y en estas rutinas Entra el preparado De las viandas Empezar a hacer comida Para la semana Y todo lleva Su tiempo ¿No? Ese preparar Las viandas Hacer mandados ¿Cómo nos organizamos Y economizamos Ese tiempo Que a veces Es tan valioso ¿No? ¿Qué nos recomendás Analia? Ah bueno Sí, sobre todo Bueno, es muy importante El tema de Exactamente De la organización En cuanto a las compras Al proyectarme No esperar Al último momento En el día ¿Qué es lo que se va a cocinar? Andar a las corridas De repente Después del trabajo Salir Y no sé Si todavía Bueno Que pasa también Porque a veces No te da el tiempo Y uno mismo Andar a las corridas Sí, es cierto Pero con el tiempo Lo que La practicidad Y la organización Es lo que Ayuda muchísimo A una familia A organizarse En el sentido De tiempos Y sobre todo De que estén siempre Los alimentos balanceados Durante toda la semana Claro Hacer como un plan Como un plan Para los cinco días Por lo menos De lunes a viernes Que va a ser El tema del almuerzo De la cena Tenerlo pensado Porque viste Que se hace muy complicado Si no Sí Se hace complicado Y se hace también Y a la hora de cocinar En el momento La cocina A veces uno Puede cocinar en el momento Y también lleva mucho tiempo Y las cosas Que las podemos ir adelantando De un día para el otro El lavado de frutos El lavado de verduras Y tener todo Siempre Todo en la vida Separado Todo pronto Porque o sea Dura muchísimo todo En la semana Al menos Si vos El lavado Es para ser Tuppers La lechuga Los tomates Todo lo que sea Fruta Verdura Jugo Pero para ver Jugo Sí lo jugo es también Pero el jugo más grande En el momento Pero todo lo que vas a consumir Por ejemplo Para ser un jugo De la mañana Está perfecto Y agregar Algún jugo De la mañana También Como Ahí está Como una ingesta Que es importante Hacer esas ingestas A media mañana Tan recomendables Para seguir Alimentándonos Y también Para seguir Hidratándonos Que a veces Nos olvidamos Es importantísimo Hidratarnos Y los jugos Son ideales De que uno se hidrata Porque tiene la necesidad De hacerlo Pero después Cuando también Hay momentos En que uno De repente Nosotros cuando empieza Nos hace tanto calor Y todo Bueno No olvidarnos también De que la adhesión Es fundamental Durante todo el año Claro Y Y el consumo También A veces también Claro Hasta estos días Por ejemplo Que se entra El otoño Y todo Tengo siempre Los ingredientes Agradables Bueno Te inspira También En la mañana Tomar algo fresco Tomar vidrio O jugo O lo que sea Pero después Bueno De repente Hay algunas otras Otras alternativas De invierno De invierno Más Un tipo De cereales O otro tipo De O algo Pero viste Que los jugos Igual se pueden Combinar Aunque haga frío Porque después Vendrán los días fríos Un jugo Se puede combinar Con un café Con leche Con un té O sea No implica Dejar lo que tomemos Caliente O sea No está peleado El jugo Con algo caliente Tampoco Para nada Al contrario Las dos cosas Estarían Integrando Un desayuno Perfectamente Un vaso de jugo Un café Si es lo que te gusta Un café con leche Claro Claro O sea Que no están peleados Acá tenemos Mirá Algunos mensajes De esta pregunta Que proponíamos ¿Cómo afecta El comienzo De las clases En sus rutinas Y tenemos Algún mensaje Que si te parece Los compartimos Sí, por supuesto Cecilia nos dice Hola Analia Andrea Un tema muy interesante En mi caso particular Tengo tres hijos Y ni les digo Cómo ha sido Mi cambio de rutina Espero que me den ánimo Para seguir La preciosa rutina Que empezamos Había adelgazado Un par de kilos Y me estoy cuidando Empecé a cuidarme La piel Pero quiero seguir Haciéndolo Las escucho Atentas Y nos manda Un beso Cecilia Bueno Muchas gracias Cecilia Bueno Cecilia Un beso grande Bueno Felicitaciones Por esos niños Y de esos hijos No sé qué edad tendrán Pero bueno La verdad que tienen Los hijos Siempre Siempre Estamos pendientes No hay edad para eso Y bueno Yo pienso que La motivación más grande Son ellos Que nos van Para seguir adelante Pero a veces Pero a veces uno Está muy cansado Con muchas tareas Y bueno Y esta propuesta Que tenemos con la verga Justamente Es para esto mismo Para darnos Saliendo entre nosotras Para que no nos Para que Estar espléndidas Para poder Comprimir Esta Para seguir Con nuestra familia Con nuestras actividades Con nuestro trabajo Y bueno Y empezando El mes de marzo Ya habíamos dicho Que nos vamos a poner Un poquito más seguidas Así que Bueno A ponernos Las pilas Todas Y bueno La semana que viene Vamos a dar un placito ¿Qué te parece Andrea? Sí, sí Pero hay que Seguir apoyando Apoyando La iniciativa Yo entiendo Lo que dice Cecilia Y es por eso Que hoy nos detuvimos En este comienzo De las clases Porque esta semana Es una semana Especial para todos Es una semana De cambios bruscos De comienzos de clase De cambios de horarios De rutina De los horarios De la comida De la preparación De los útiles De las cosas nuevas De clase O sea Son un montón de cosas Muchas cosas Además después También se suman Con las tareas Con las tareas Con la laboral De una y todo Y sí Y además A todo esto Hay que sumarle Que el tiempo De traslado También se hace Más largo Porque cuando hay Vacaciones Es como que El tránsito Es más fluido Los ómnibus También van más Descargados O sea Cuando empiezan Las clases Cambia el tránsito En el país entero Entonces Entonces ya Todo nos lleva Más tiempo Y esas cosas De alguna manera Inciden Inciden En que Nuestra rutina Se ve afectada Y como dice Cecilia Bueno Había adelgazado Un par de kilos Quizás ahora Esta semana Se estanque un poquito Porque a todos Nos pasa Que esta semana Se nos complican Las cosas Pero darles ánimo Porque la semana Que viene Vamos a retomar Esa rutina Sin problema O sea Desen un descanso Esta semana Descanso Pero en realidad Como que nos vamos a poner Estamos más firmes Para poder lograrlo De una manera O sea Que realmente Que hagamos el cambio real Que no nos dijimos Que algo que tengamos Que no nos gusta Sabemos que es negativo Para nosotros Bueno Que tratemos De empezar A ver como lo podemos Sacarnos de encima De eso Cambiarlo Y bueno Pero estas semanas Lo que tienen también Que siempre Realmente hasta turismo A mi me ha pasado Cuando tengo De organizar El tema Todo lo que veo Con niños Y colegios Y lo que sea Es que Es una manera De organizarse Toda la familia Como que hasta turismo Después de turismo Si no tenés un libro Si no tenés un cuaderno Ya como es diferente Pero ahora Las madres Estamos o buscando Cuadernos O Algunos útiles Que faltan Como calentando Un poco Y teniendo los motores Claro 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 que sí Me parece bárbaro Y bueno Ni que hablar Que acompañado De la buena destina Pero sobre todo Lo que hay que hacer Que no te da Cuesta A veces Porque uno se pone Cuando una cosa Tiene la otra Una cosa Tiene la otra Uno empieza A no disfrutarlo Tanto Y son tiempos Que pasan volando Estas actividades Estas actividades De poder compartir De poder compartir Con los hijos Mira Nalia En el tema En el tema En el tema De los cuidados Tiene que ver También con disfrutar De la familia Disfrutar De nuestros afectos De las comidas De todo lo que hagamos Pero si no lo disfrutamos Ningún sentido Tiene nada De lo que proponemos ¿Verdad? Por supuesto Por eso mismo Eso es lo que El equilibrio Que habrá que lograr Es hacerlo Porque a veces Son muchas actividades Que por hacerlas tan rápido O por tratar de hacerlas todas Que a veces se suman Porque es una cosa Porque las actividades Que de repente Tiene una madre A la hora de armar O ayudar a un compañero A un hijo En su educación Además del trabajo Además de lo que tiene que hacer De la cocina Lo que sea Es un tiempo Que es muy valioso Muy valioso Tanto para el hijo Como para la madre Por eso es un tiempo Que sea tiempo Es un tiempo valioso Y que acá Mira Tengo el saludo De Ana Que es una abuela Que también los abuelos Los tíos Y gran parte de las familias Son protagonistas De este comienzo de clases Mirá lo que nos dice Ana Muy bien Acompañan mucho Y por supuesto que sí Hola Dice Ana Dice Soy abuela Y mis nietos Quedan en casa Cuando comienzan las clases Así que estoy feliz Me alegro que vengan Y llevarlos a la escuela Me encanta Mi rutina Se ilumina Precioso el tema de hoy Y les mando saludos Qué lindo Lo que nos dice Gracias Ana Por tu mensaje ¿No? Esta participación De los abuelos Es primordial ¿No? Son un tesoro Para ellos Imagino a la abuela Y todo lo que te brinda El nieto Lo que le brinda la abuela Y la importancia Que tiene La verdad Es tener a la abuela Que pueda acompañar También A esa madre Que también está trabajando Y al padre Y los padres Porque los abuelos Son pilares En la educación Claro que sí Y son pilares Para el futuro laboral También de los hijos De esos hijos Que están Desarrollando sus carreras Desarrollando su vida Y necesitan Bueno Y ahora por suerte Tienen a esa abuela Que disfruten los nietos Y es tan linda Etapa Que bueno Muchas felicidades Y lo hace con tanto amor Porque el amor De los abuelos Es Creo que a todos Nos ha marcado En la vida ¿No? ¿Quién no recuerda A algún abuelo Si tuvo la suerte De conocerlos Con ese cariño ¿No? Sí, la abuelo De una 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 Perfecto Así que bueno A los abuelos Los saludamos También Porque sabemos Que en este Cambio de rutina Tiene mucho que ver Y hace mucho Así que nuestro saludo Con Analia Desde aquí Y bueno Y a todos Los familiares Que están colaborando Con este cambio De rutina Que capaz Que son tíos Tíos Abuelos No importa La relación Pero lo que importa Es que Se necesita Necesitamos mucho A veces El entorno Para poder Lograr Que todos Un entorno Colaborativo ¿No? En el que Todos Demos una mano En una hora En un lugar Y en esa hora Tenés El trabajo Y bueno Y la corrida La salida ¿Quién lo llega? ¿Quién lo trae? ¿Dónde lo dijo? Sí, sí ¿Quién lo vas a buscar? Bueno Todo eso Influye muchísimo Pero la importancia Es que el niño Se siente acompañado Y con el familiar Y con el familiar O de amigos Es como bueno Se va logrando Y bueno Y la educación Que gracias a Dios Este Tenemos tan Ha evolucionado tanto En estos últimos tiempos Así que Ni que antes Y bueno Con los horarios Con las comidas En los lugares Bueno Hay muchas cosas Para hacer Pero muchos progresos También También Analia La semana pasada Para los que no Nos escucharon Tú comenzaste A hacer un adelanto De lo que iba a ser Este otoño Y estuvimos Presentando Este Lo que se venía Para el otoño Y se viene Siempre Siempre Ya veníamos hablando De la ascendencia De la ropa Que más allá Que sea temporal Lo que veníamos hablando Siempre hay novedades Y bueno Se vienen mucho Los colores Los colores Mismos otoñales Y combinados También Con lo que habíamos hablado También De algunos dorados Incluso Algún metalizado También Pero lo que no puede faltar Por ejemplo Este otoño Y en un lugar Más adelante Lo hablaremos Pero va a ser Todo lo que tenga que ver Con los tejidos De puntos Diseño Con diseño Pero no solamente Lo que es un sueldo O un bus Un cardigan No Sino también Lo que es Toda la vestimenta Vestidos Colleras Colleras Agrapeadas Tejidas Pantalón Pandané Palazo Chalicos Por ejemplo Un conjunto de tejidos Tegidos livianos Un chalico Donde te podes poner Una camisa debajo Y en un tono Por ejemplo Un tono que viene muchísimo Por esta temporada Que va a ser Bastante protagonista Y que es finísima A mi me encanta Es el camel Ah el camel Mirá que lindo color Sí Muy combinable Es también Con todos los tostados Con los tierra Súper combinable Y bueno También todos los tejidos Después La mista Y combinaciones De color suave En tejidos Un poco más agregados Para el otoño Y para el invierno Es el blanco Y el cubo En unas mismas Combinaciones Que lindos colores Un pantalón De pana Por ejemplo Que es la pana De comer hoy También se viene muchísimo Además del tercio pelo Para las chaquetas En invierno ¿No? Qué lindo Que lindos Qué lindo Qué otoño colorido Y qué colores agradables También ¿No? Para dar comienzo Los colores naturales Así Esas están Eso es lo que te estoy diciendo Que es tipo Moda, moda, moda Pero después Bueno Tenemos los clásicos Como la verdad De la pasada Del rojo El negro El negro El negro siempre es muy elegante Y es un color Que con estos plateados Peltres O dorados ¿Cómo lo levantamos? También el tema De los accesorios Que tú siempre Nos decís ¿Cómo podemos hacer milagros Con los accesorios? Ah sí Bueno A mí me encanta Por eso mismo ¿No? Todos los accesorios Y dentro de los accesorios Todo tiene que ver Con fulares Pañuelos Bufandas Para ponerte por encima De una prenda Que te da un toque Y además Hay tanta variedad Hoy en día ¿No? Ya sea la de lana La de tela tejida Trabajada Bueno También se usa Bastante El tejido Como abierto Que de repente Te repete Y te salga De otra prenda Y se te Transparenta La otra prenda Debajo Pero tejido En tejido No sé si entienden Sí, sí, sí Perfecto Perfecto O sea que Las transparencias Van a estar presentes También Miro el reloj Analia Y no puedo creer Que se nos fueron Los minutos Bueno Un placer Como todos los miércoles No sé Te dejo este último minuto Para que cierres Estamos ahí En el último minuto Bueno Último minuto Para mandarles un beso Muy grande Muy buen comienzo Para todos Hacer clases Estudios De trabajo nuevo De trabajo presencial Que ya se volvió Mucho de lo presencial A seguir cuidándonos Muchísimo Que por eso Hemos llegado Hasta donde hemos llegado Y tenemos un pironcito Muy lindo Y muy esperanzador Para todos Que las quiero mucho Que esta semana Me voy a poner las pilas Yo también Para poder cumplir Con lo que vivimos Haciendo en la rutina Y bueno La semana que viene Tendremos muchísimas Más novedades De moda Porque también Tenemos un invierno Que hay unos infaltables Que ya se los voy a contar Bueno Qué lindo Nos vamos entonces Expectantes Para el próximo miércoles Saber con qué se viene Este otoño Invierno Y también Para continuar Esa rutina Que hoy le hicimos Un poco Hicimos un stand by Para que todos Se organicen Pero la que viene Ya vamos a estar A full Retomándola ¿Te parece bien Analia? Muchísimas gracias Genial Un gusto muy grande Gracias Analia Erigón Por su columna De moda Vivencias Vivencias Un gusto Un gusto Y Un gusto